Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la reforma de mi casa. Hoy estoy en Novilna para tomar las decisiones finales de la cocina. Os voy a presentar a Cris y a Paula. Venid conmigo. Aquí estoy con Cristina y Paula de Novilna Cocinas. Tengo muchísimas ganas de empezar ya a ver los planos definitivos de la cocina. La verdad es que ya he trabajado con Novilna en otras ocasiones y siempre he quedado muy contenta. La he recomendado a amigos también y han quedado muy contentos. Así que tenía muy claro que iba a ser Novilna donde íbamos a hacer nuestra cocina. Aquí tenemos ya el plano. Por aquí entramos a la cocina, por aquí se sale al patio. Entonces tenemos toda esta zona de aquí, que es la zona, vamos a decir, de trabajo. Vale. Donde se cocina todo. Eso es. Con la encimera, los muebles altos y los de abajo. Tendríamos la placa aquí más cerca del patio y el fregadero más cerca de la puerta. Y lo más importante, aquí es la distancia entre el fregadero y las placas. Ya se queda bastante, ¿no? Sí, la verdad es que ese espacio es el que más vas a utilizar. Porque tú lavas algo, lavas un poco de verdura o algo y luego la vas a pasar a cocinar. Entonces la zona de apoyo mayor va a ser siempre esta. Entonces es importante dejar aquí el máximo posible de espacio. Vale. Por supuesto, luego siempre tiene que quedar sitio de la placa o del fregadero a la pared y de la placa a la pared. No, sí, sí, pero me gusta. Sí. Vale. Porque tú estás aquí cocinando y necesitas también apoyar un plato aquí, pues que sacas algo de la sartén. Dice, tú estás aquí cocinando. Está Juan cocinando, pero bueno. Vale. Bueno, estará Juan cocinando. Estará Juan cocinando. Veo que los muebles bajos son bastante grandes. Está muy bien, ¿no? Sí, tenemos diferentes alturas de tamaño de mueble, ¿vale? Tenemos desde la altura 72, la altura 80 y la altura 86. Y luego además se puede jugar con el zócalo. Pues se pueden poner zócalos de 7, de 10, de 12, de 15. Vale. Así siempre nos ajustamos a que la altura de la encimera quede acorde a la altura de la persona que va a utilizar la cocina. Vale. Porque es súper importante. Sí, Juan, la quería alta porque dice que si no, está incómodo. Es que él es alto. Sí, pero ¿a mí una encimera alta? No, a ver, hay que llegar siempre a un consenso. Vale. Porque, claro, tú eres tan alta, tú eres alta, pero no tanto como Juan. Y a ver, aunque vaya a utilizar la cocina más Juan, hay que llegar a una cosa media. Vale, sí, pero me referías sobre todo también a la anchura, ¿eh? Sí, la anchura. Que se quedan muebles, francha. Eso es, el mueble de placas mínimo 80-90 recomendamos para que te quepa una perola en el cajón y quepan más cosas alrededor, porque en uno de 60 tú metes igual la olla express y alrededor caben cosicas, pero no tan bien, ¿no? Vale. Entonces, sí que luego el fregadero irá en los cubos debajo, que es de 80. Vale. Entonces nos cabe todo el tema limpieza. Sí, con todo separado para las basuras. Eso es, que está, vamos, viene muy completo. Luego lo vemos en la expo. Vale. Y luego aquí esta parte tendríamos un molecito más estrecho de 30, pero con dos gavetas de las altas, para que puedas meter tema despensa. Vale, sí, 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 se nos viene bien. Que eso es importante. Vale, luego tema enchufes. Tema enchufes. Yo he pensado, que lo tenía aquí dibujadito, un enchufito de los que se extraen. ¿Cómo que se extraen? Sí, es un enchufe que tú lo puedes tener aquí oculto dentro del mueble y lo pulsas y lo sacas para enchufar una batidora. Imagínate que tienes aquí en la perola verduras cociendo para hacer puré y no tienes… O sea, hace como la campana que también luego lo ocultas. Sí, se queda oculta. Eso es, como la campana que se queda, que no ves nada. Igual. Muy bien. Entonces está muy bien. Me gusta eso. Para limpiar y todo, ¿no? Joder, ideal. Ideal porque en el frente nos evitamos tener enchufes. Claro. Bueno, este sí que lo quería para la Thermomix. Sí, ahí tenemos que programar dos… Pero el aparato tapará el propio enchufe. Eso es. O sea, que tampoco va a quedar tan mal. No, ahí no se va a ver el cable colgado ni nada de eso. Sí, pero luego todo el frente… Todo el frente limpio. No vas a tener más ranuras ni nada. Entonces para el tema limpieza es súper higiénico. Fenomenal. Oye, pues yo creo que distribución me encaja, ¿eh? Me gusta. Sí, yo creo que va a quedar bien. Vamos a ver colores, que es lo que más ilusión me hace. Sí. Venga, vamos a verlo. Mi parte favorita, elegir colores. Ahora los tiradores. Están estos tiradores que son los de asa tradicional que extraemos agarrando el asa. Tenemos novedades. Está este dorado que viene pisando fuerte. Me encanta. Está súper bonito. De madera, oscuros. Estos, a ver, están en tendencia porque tú coges este que es un poquito más clásico, le pones este que sigue siendo clásico, pero le da un toque de elegancia y es algo más moderno y queda muy bonito. Este quedaría muy bonito con la pieza que hemos elegido como el dura azul. Sí, con los enmarcados, ese modelo queda estupendo. Le quedaría muy bien. Y luego, bueno, pues es que están los tradicionales plateados, pero que cada vez se ponen menos. Sí, están muy vistos, ¿no? Están muy vistos. Y luego los de gola. Los de gola, lo que hacen los golas es que tú no tengas nada en el frente. O sea, es una puerta lisa y tienes una hendidura para estirar de la puerta. Entonces quedan muy minimalistas, quedan muy modernos. Sí, yo creo que no es el estilo que yo estoy buscando, pero para una cocina así más minimalista me gusta. Puede quedar bien, sí. ¿Vemos esto con mis muestras? Venga, va. Vamos. Habéis elegido muchas cosas, ¿eh? Hay muchos colores. Habrá que decidirse para dónde vamos. Hay que tomar una decisión. A mí los neutros me encantan, siempre me han gustado. Pero a ti el verde, los verdes siempre tan... Sí, llevo años guardando cocinas en Pinterest y son casi todas verdes. Es que este verde es precioso. Ya lo habíamos hablado, además. Sí, aunque este también, es que me parece brutal. Pero bueno, concentración. Sí, una combinación puede ser bonito. Poner este oscuro abajo, este clarito arriba. Sí. Y luego pues el tirador que se elija. Pero ves, habiendo visto el verde, eso me parece más soso. Ya, ya. Es que hay que darle un puntillo, yo creo que hay que conseguir darle un puntillo. Con eso lo conseguimos con los tiradores. O sea, tú ves una muestra con un tirador y la ves con otro y no tiene nada que ver. Nada que ver. Hombre, me ha gustado que son de la misma medida. Así puedes cambiar. O sea, que si luego me canso, le cambio los tiradores. Ese es el tema. Que cuando elegimos asas, que los agujeros coincidan de un tirador a otro, dentro de dos años que te has cansado de un tirador, podemos cambiar y poner otro. Vale. Yo creo que este tono neutro, ¿cómo se llama? Es arena. Es un color arena. Para la zona de arriba te va a poder dar mucha luz. Arriba, yo sí que igual no pondría tirador. Pondríamos como aquí. Que es una rendija, por así decirlo, una ranurita con un perfil metálico. Y tú metes la mano y abres. Y metes la mano y abres. Queda mucho más rito. Estas van a ser izquierda o derecha, pero queda mucho más rito. Entonces, los tiradores solo en la zona de abajo. En la parte de abajo. Vale. Pero vamos con el verde, que es que me estoy llenando el verde. Estás en duda, ¿no? Aunque este azul es precioso, ¿eh? El azul es muy chulo. Hombre, un azul con una encimera de estas marmoleadas queda espectacular. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que en mi cocina hemos puesto efecto textil en la cerámica. Entonces, esto me parecía mucho dibujo. Me parece precioso, ¿eh? De hecho, esta combinación me parece súper bonito. Pero el efecto textil ya con... Con tanto dibujo, sí. Con toda beta y tanto dibujo. Por eso yo creo que me inclino más a algo así. O a algo más neutro. O esa. O esta. Vamos a poner el verde. Vamos a poner el verde. Vamos a poner el verde. ¡Guau! Me encanta. ¿Este no? No, no, no. Así. Es un conjunto muy natural. Al final los tonos casan muy bien. Sí. Y es que se va a ver desde la ventana. Desde la zona de salón comedor se ve la cocina. Entonces, darle ese toque de muebles... Aparte, son pocos metros. Es que ¿cuánto mide el frente? El frente no llega a tres metros. No llega a tres metros. O sea, que tampoco es meterle ahí un... Demasiado. La ventaja de estos modelos es que es el modelo Isitats de Nobilia. Que no dejamos huellas. Que a veces tenemos miedo en poner un color oscuro. Pero es que por mucho que intentemos... Ya, es muy... Es anti huellas. Entonces, es una ventaja. Y tiene el tacto seda. Es una ventaja. Vale. Oye, pues... Yo creo que tampoco le voy a dar muchas vueltas porque... Me encanta. ¿Decidido? ¿Decidido? ¿Sí? Venga, pues ya está. ¡Hala! Este es muy chulo. ¿Qué maravilla es esta? Pues hombre, puedes meter aquí un montón de tuppers. Eso es. Esto es elástico. Lo puedes mover además para ajustarlo. Lo ajustas a la medida que necesitas. A la medida de los tuppers que tú necesitas. Oye. Y que te caben mogollón. O sea, aquí hay un conjunto de treinta y pico tuppers más tres de estos de tapa amarilla. Tres packs de tapa amarilla. O sea, que caben mogollón. Qué guay. Y todos ordenados. Y lo de las tapas ordenadas. Porque es que se me ha costado. Sí. Que me pone nerviosísima la de los tapas. Muy guay. No. Y todo tiene freno, ¿eh? Y encima es que... Es que digo que aquí va una buena carga y no... No. Ni sin muta. Un cajón ni sin muta. Muy guay. Y a mí lo que me gusta es esto. Un accesorio que... Qué pasada. En la barra te podría venir muy bien. Y se oculta, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tengo muy poco espacio de encimera. Por eso los míos van... Pero bueno, es parecido, ¿no? Es parecido. Y sale. Y sale. Y sale. Desde arriba. Sí. Qué guay. Antes de que te vayas, vamos a ver cómo es el mueble para tu campana. A ver. La campana integrada queda de esta forma. Tenemos mueble aprovechado para poner aceites, vinagre, sal, especias... Es como un tetris. Como un tetris. Me encanta. Sí. Y además, bueno, si a Juan le gustan las especias, pues puedes tener todo lleno de botecitos. Sí, sí. Y las ves perfectamente y es todo muy accesible. Qué guay. Pero la campana, entonces... Ah. La campana, tienes un cristalito que protege la puerta. Tienes los mandos aquí. Bueno, hay unas que tienen los mandos aquí, otras que tienen los mandos centrales. Hay diferentes modelos. Pero estas, por ejemplo, tienen una alita que protege los muebles cuando pones algo a hervir o cuando tienes mucho vapor. Me gusta mucho que se quede oculto. Sí, la verdad es que al quedarse oculto... Está genial. Es genial que no veas dónde está la campana. Claro. Sí, sí. Otra cosa es la encimera. La encimera va a subir por todo el frente. Eso significa que te va a aportar mucha más luz, vas a tener más facilidad de limpieza cuando te salpica algo. Claro, porque no habrá juntas, ¿no? Claro, no hay juntas de azulejo y aparte queda mucho más bonito. Ya, es que va a ser una cocina muy práctica, porque estamos yendo a lo práctico, práctico, pero muy bonita. Hombre, eso, que no te quepa duda. Sí, sí, qué bien. Bueno, yo ya lo tengo todo claro. Si no quieres perderte el vídeo del resultado final de mi cocina, suscríbete al canal y activa las notificaciones con la campanita. Gracias a Novilna por patrocinar este vídeo. Adiós.